Todos los seres humanos dependemos de algo, una idea, un objetivo o un refugio que le da significado a nuestra existencia. Vivimos nuestras vidas por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestra religión, por nuestro país. Todo de una u otra manera nos planteamos algo que nos da significado y que nos da la motivación para levantarnos todos los días. Y somos capaces de hasta morir por eso que nos da vida. ¿Cuánta gente murió por su país, por su familia, por su trabajo, por el amor o por el odio? Una pieza vital de nosotros como personas que si fuera arrancada nos dejaría un profundo y demoledor vacío. Casi como si fuéramos esclavos, encadenados y condicionados por el sentido que le damos a nuestra existencia. ¿Pero qué pasa cuando lo perdemos? ¿Qué pasa cuando ese motor que nos hacía movernos desaparece? ¿Qué harías en esa situación? ¿Una sensación ni lista de para qué sigo viviendo? ¿Qué sentido tiene mi existencia sin ese confort al que le dediqué la vida? Milena Saga nos muestra a Thorfinn, un niño que vive en compañía de su hermana, su madre y su padre, Thorz. Un guerrero que abandonó la violencia y escapó de Inglaterra para venir a Islandia junto con su familia. La serie comienza con Thorz encontrando a un esclavo moribundo y cuidándolo, mostrándonos que valora la vida humana como nunca antes se lo había hecho cuando era un guerrero. Mientras cuidan del esclavo, Thorfinn escucha a Leif, un explorador que cuenta sus hazañas y cómo hace un tiempo he viajado más allá del mar y encontrar una tierra fértil que no le pertenece a nadie. Vinland. Thorfinn se emociona al escuchar esto y continúa haciéndole preguntas, pero su padre le dice a Leif que se vaya buscando que Thorfinn se vaya a dormir una hora prudente y llama a esta tierra que él prometía un mero cuento infantil. Es cuando todos se van que el hombre que rescataron se despierta súbitamente y comienza a preguntar por su madre y su hermana, las cuales también fueron esclavizadas pero vendidas a un esclavista diferente. Cuenta cómo rompió sus cadenas y logró escapar, pero que ahora pensando lo mejor no tiene un lugar a donde regresar. Un hombre que lo perdió todo injustamente por vivir en un mundo violento y despiadado. No importa dónde corra, la injusticia, la violencia y el maltrato se encontraban por todos lados. No había escapatoria. Thorfinn, incapaz de poder responderle, le recita unas palabras. A lo lejos, al oeste, más allá del mar, existe una tierra llamada Vinland. Es un lugar cálido y fértil, una tierra lejana, alejada de la guerra y la esclavitud, un lugar donde la vida era simple, donde las poderosas manos de la injusticia no podrían alcanzarlo. Y su madre y su hermana están ahí, esperando por él. Vinland, una ilusión de un lugar mejor, diferente a la cruel sociedad nórdica donde viven. Es solo una mentira, que Thorfinn inventó para consolarlo. Es entonces que el esclavista llega a buscarlo. Habla sobre cómo las leyes eran irrompibles, que había que respetar a esta sociedad que habían construido, pavimentada la violencia y la injusticia. Si esta serie fuera cualquier otra, Thorpe pelearía contra la injusticia tratando de cambiar el mundo, matando a este esclavista y salvando la vida del hombre como un guerrero poderoso. Pero en vez de eso, le ofrece seis ovejas a cambio de su vida. Thorpe sabe que esta sociedad en la que vive es injusta, pero no puede pelear contra ella, porque hacerlo significaría más violencia y muerte. Por eso, sea sus leyes, sacrificándose a sí mismo por lo que considera justo, perjudicándose por mantener la vida de este hombre. Tras hacerlo, aún así su esfuerzo es en vano, y el esclavo muere días más tarde. Acá podemos ver otro aspecto de su personalidad, el estoicismo. No se queja ni se arrepiente de sus acciones porque sabe que eso no llevaría a nada. La decisión que tomó en base a su filosofía fue correcta, por eso no se arrepiente de haber salido perjudicado. Luego de enterrar al hombre, Thorfinn le pregunta que si él había escapado de Inglaterra para correr de la guerra y el odio que hacía la gente que quería escapar de aquí. Al no recibir una respuesta de su padre, Thorfinn se dio cuenta de que no había dónde correr. Este mundo estaba regido por la violencia y la injusticia. No existía nada más que eso. No había escapatoria para él y para toda la gente que ama. El día siguiente se presenta a Floki, el líder de los John Vikingos, el ejército del cual escapó Thorfinn. Viene a buscarlo para decirle que vuelva a pelear en una guerra que se estaba haciendo presente en Inglaterra, y que si no lo hacía, destruirían la aldea y matarían a su familia. Al igual que el esclavo, este mundo injusto volvió para buscarlo, y sin más lugar a dónde correr, tendrá que volver a pelear porque si no su familia pagará las consecuencias. Pero la aldea no lo ve de esta manera. Hasta celebran que vaya a luchar. Esta sociedad ve la guerra como algo honorable y ve la violencia como parte de ser hombre. Por eso los niños juegan con espadas de madera, ansiosos por un día ir al campo de batalla a luchar. El hecho de que su padre te haga ir a la guerra preocupa a Thorfinn, haciendo que comience a jugar de manera más bruta, tratando de volverse más fuerte, para de esta manera poder acompañar a su padre a la guerra. Al enterarse de esto, Thor se siente dolido, y ve directamente el odio y el dolor que su hijo generó con esta violencia. Le da miedo que cometa los mismos errores que él cometió en su juventud. Por eso en la noche, cuando ve a Thorfinn agarrar una daga emocionado, se la quita, agarrándola del filo, tratando de mostrarle el dolor que puede generar un arma como esta. Y le recita la frase que inmortalizaría a esta serie. Thorfinn, tú no tienes enemigos. Ningún enemigo en absoluto. Una frase que tanto para el pequeño niño y nosotros como espectadores, permanece siendo un misterio. Al día siguiente, Thor parta a la batalla, solo en compañía de cinco hombres y Leif. Aún así, queriendo evitar más muerte, hace un trato con Leif para que los traiga de vuelta a la aldea apenas lleguen a su destino. Thorfinn también se coló en el barco, emocionado por acompañar a su padre. Pero en el camino, son emboscados por Askeladd. Un mercenario que fue contratado por Floki para asesinar a Thor a traición, con intereses políticos, buscando mantener su puesto como líder de los Jopiquingos. Thor, desesperado, le da una daga a Thorfinn, haciéndole jurar que únicamente la utilizaría para defenderse. Va en contra de su filosofía, únicamente por el amor que le tiene a su hijo. Ahora, Thor, determinado a salir de la situación sin que nadie muera, se dispone a noquear a todos los soldados de Askeladd, tratando de cuidadosamente no asesinar a nadie. Esto nos demuestra mucho del personaje de Thor, una persona que se arraiga a su filosofía de que todas las vidas valen. Pero esta filosofía de evitar el conflicto no puede existir en un mundo tan cruel. Es matar o morir. Si no pones tus intereses y tu vida por sobre la de los otros, eventualmente alguien se va a aprovechar de vos, te apisotear y dañar apenas vea la oportunidad. Thor sabe esto, pero aún así hace todo lo posible para arraigarse a su filosofía. Soporta la violencia, el maltrato y la injusticia de los demás, tratando de evitar el conflicto y perpetuar el ciclo de odio que se genera. Pero ahora, está una encrucijada moral. Si no los asesinaba a todos, iban a matar a sus compañeros y a su hijo. Nuevamente, tenía que recurrir a la violencia. Tenía que ceder ante este cruel mundo que no permite que la gente bondadosa y valiosa exista. Pero, negándose a sucumbir a acatar las órdenes de este despiadado universo, finalmente decide sacrificarse como un mártir, soportando nuevamente la injusticia que le depara a la gente bondadosa en este mundo, muriendo sin nunca despojarse de su filosofía. Thorfinn, negado a soportar esta injusticia, decide perseguir a Áskela para asesinarla, envuelto en un odio infrenable. Durante años, Thorfinn lo persiguió a él y a su tripulación, esperando algún día tener la posibilidad de enfrentarse a él y asesinarlo. Tras que Áskela le prometa que si hacía algo significativo en el campo de batalla le concedería un duelo, se dedicaría a asesinar a la mayor cantidad de gente que pueda en el campo de batalla, viendo a las personas únicamente como obstáculos para conseguir su objetivo. De alguna manera, su vida tenía un nuevo rumbo. Potenciado por el odio, se dedicaría a asesinar y generar dolor, pero solo con la ilusión de algún día asesinar a este hombre que arruinó su vida para siempre. Pero Vinland nos quiere dejar en claro lo inútil que es todo esto. Cada vez que logra conseguir un duelo con Áskela pierde, pero no porque sea débil o poco talentoso, sino que su odio nubla su mente y no le permite pensar. Áskela utiliza el odio para manipularlo y convertirlo en una herramienta para conseguir sus objetivos. En una ocasión, Áskela lo manda a que evalúe si una aldea era lo suficientemente buena como para atacarla. Al llegar, una mujer se pone a cuidarlo, que por un segundo le hace recordar a Thorfinn el calor que le daban su hermana y su madre, lo que se sentía tener un hogar, un mundo diferente al cruel y violento en el que se sumergió. Pero negándose a dejar que Áskela no pague por haber asesinado a sangre fría a su padre, quema una de las casas para darle la señal a los mercenarios de atacar, esperando que su enemigo lo recompense con un duelo. Y sin dudarlo asesina a los guardias que intentaban detenerlo. Matar para él era casi una rutina. Pero de repente, ve la mujer que lo cuidó mirándolo con una expresión de profunda tristeza. En sus ojos, pudo ver los ojos de su padre, y se da cuenta de lo decepcionado que estaría de ver el camino que tomó. Una tristeza profunda al ver las atrocidades que estaba cometiendo. Cuando los bárbaros llegan, la mujer desaparece ante sus ojos. Thorfinn acabó con la vida de la única persona que le había demostrado cariño en años. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Con esta simple escena, nos demuestran lo insignificante de su viaje. Pero el capítulo que nos pondría perfectamente en perspectiva la situación es el octavo. Comienza con Askeladd hablando con uno de sus contadores, el cual cuenta una por una todas sus riquezas y exclama que ama el dinero, perdiendo todo su tiempo en mantenerlo, ganarlo y contarlo. Toda su vida la gira en torno a este concepto. Askeladd, cuando lo va a azotar a una de sus esclavas, se ríe a carcajadas. Un hombre esclavo del dinero, azotando a la esclava que compró con este. Todos los seres humanos somos esclavos de algo. Todos vivimos nuestra vida alrededor de un objetivo, de un significado que le dimos a la vida. Ya sea el amor, el dinero, el trabajo, el arte, pero al fin y al cabo, dependemos de eso. En ese momento la esclava va a hablar con Thorfinn. Este la menosprecia, como si fuera superior, pero ella le responde que no son tan diferentes. Con esto, la serie nos quiere decir que Thorfinn es esclavo del odio. Vive su vida en torno a este. En un camino que solo genera dolor y muerte para sí mismo y para los que lo rodean. No solo a su madre y a su hermana que siguen esperando por él, sino también a los cientos de personas que asesinó en el campo de batalla. La esclava le confía en Thorfinn que no tiene a dónde ir, que incluso si escapa, no hay ningún lugar al que pueda regresar. No conocía otra vida que no sea esta. No quedaba ningún tipo de esperanza para ella. Es entonces que Thorfinn, quizás sintiendo empatía por ella, le relata las mismas palabras que una vez recitó su padre. A lo lejos, al oeste, más allá del mar, existe una tierra llamada Vinland. Es un lugar cálido y fértil, una tierra lejana, alejada de la guerra y la esclavitud, un lugar donde la vida era simple, donde las poderosas manos de la injusticia no podrían alcanzarlo. Esto no solo es referido a la esclava, sino también al mismo Thorfinn. Si sale de su camino de violencia y odio, podría centrarse en encontrar Vinland, en forjar una tierra mejor para todos los desdichados de esta sociedad que son víctimas de la injusticia. Esa es su salida al odio y a la violencia, pero incapaz de tomar ese camino, continúa siendo un esclavo sin sentido del odio, y únicamente genera dolor y muerte a su paso. Pero al igual que el contador y la esclava, si bien Thorfinn de alguna manera es esclavo de Askeladd, Askeladd también es esclavo del objetivo que le dio a su vida. Él pasó toda su infancia cuidando de su madre enferma, una esclava de Gales, un país pobre e indefenso contra la poderosa Inglaterra. Su madre, a pesar de estar enferma, encontraba refugio en un mito de la pobre Gales, el rey Artorius, una leyenda que contaba que algún día un poderoso rey que había desaparecido hace 500 años volvería a sacarlos a todos de su miseria. Esto podría ser un paralelismo con el mismo Vinland, al no tener a nada lo que aferrarse, las personas más desdichadas recurren a fantasías idílicas para darle una esperanza a su vida. Cuando su madre murió, Askeladd entendió que el rey Artorius jamás volvería a salvarlos, y si quería que las cosas cambien, tenía que hacerlo él mismo. Por eso, como parte de su plan, busca rescatar al hijo secuestrado del rey, con manera de ganar poder político y hacer que Inglaterra firme un tratado de paz con Gales. El encargado de secuestrar al hijo del rey fue Thorkell, un guerrero que representa perfectamente a la cruel sociedad donde viven todos los personajes. Es un guerrero que ve la guerra como un entretenimiento. Matar gente y generar masacre para él no es más que algo divertido que le da color a su vida. Esto puede sonar como algo macabro, pero si analizamos bien, todos estos guerreros crecen en un entorno que los impulsa a realizar estas macabras acciones. La religión nórdica dice que los guerreros que mueren honorablemente mataya irán al Valhalla, un paraíso donde los esperan las mujeres más hermosas, la comida y la bebida, donde continuarían peleando y matándose entre ellos por el resto de la eternidad. Por eso todos los hombres buscan crecer para ir a luchar al campo de batalla, sumbergiéndose en guerras y en dolor sin sentido, casi como si la vida no tuviera ningún valor. Thorkell representa todo esto, no tiene ningún interés ni monetario ni político, se sitúa a sí mismo en el bando perdedor porque lo considera más divertido y cuando la guerra se acaba se entristece como un niño malcriado. Este tipo de personas son las que mantienen al mundo en un constante estado de conflicto sin sentido. Pero aún así no es alguien malvado, la serie nos lo deja en claro en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando sus guerreros se ríen de Thorfinn, él los asesina, exclamando que no deberían nunca burlarse de una persona que busca darlo todo en batalla. Ve el honor como algo fundamental, incluso más importante que la propia vida, y ve a sus rivales no como enemigos, sino que los trata con respeto, casi como si fueran amigos suyos. Como si esta sea su oscura forma de interactuar con ellos. En otra escena, justo antes de asesinar a un hombre, él ofrece un arma, para que de esta manera al matarlo lo mande al Valhalla, como una especie de misericordia. Thorkell no es consciente de lo macabro de sus acciones, casi como un niño que genera violencia y muerte por culpa de su ignorancia. Ahora que Askeladd rescató a Kanut, los persigue emocionado, como un niño a punto de salir a jugar, buscando asesinar a todo lo que ve a su paso. En paralelo, Askeladd está emocionado por llevar su plan a cabo al entregar a Kanut al rey, pero al ver su rostro, por un segundo ve un potencial inimaginable. Frente a sus ojos, podría encontrarse el rey Arthurius, que tanto estaba buscando. Como le expresó Thorfinn varias veces, quiere dejar algo significativo en este mundo, algo que sirva para las futuras generaciones. Por eso, al ver a Kanut, ve un medio para mejorar el mundo ayudándolo. Pero en algo típico del personaje de Askeladd, sus buenas intenciones siempre están pavimentadas en violencia y actos crueles. Por eso, al ver que el príncipe Kanut es tímido y siempre busca refugio en su creador, Ragnar, una especie de figura paterna para él, decide asesinarlo a traición, para que de esta manera Kanut madure y se convierta en el rey Arthurius que tanto busca. Kanut, al igual que Thorfinn, perdió algo fundamental en su vida, lo que le daba significado, su padre. Y se lamenta y pierde las ganas de continuar, imaginándose un mundo donde hubiera podido ser feliz con Ragnar. Un mundo pacífico y agradable. Pero a diferencia de Thorfinn, que continuó su vida siendo un esclavo de su pasado y su orgullo, negándose a abandonar el odio que era lo único que sostenía su vida, y que de alguna manera lo seguía conectando con su padre, despabila. Y encuentra una motivación noble para vivir su vida. Le pregunta al monje por qué existe tanta crueldad en este mundo. ¿Cómo su dios cristiano permite que estas cosas pasen? Y el monje le responde que los seres humanos estamos pagando por el pecado de Adán y Eva, que Dios vendría a darnos el juicio final y que llevaría a los dignos al paraíso. Es entonces que Kanut lo cuestiona, y alega que nunca iba a perdonar a Dios por permitir que la maldad exista, y que dudaba que algún día el juicio final llegue. Perdió su fe y esperanza ahora que vio la crueldad del mundo a través de la muerte de su simbólico padre. Esa falsa ilusión que le daba sentido a su vida, tal como Vilnand o el rey Arthorius, finalmente se revela como una tonta fantasía. Pero al igual que Askeladd, decide que si Dios no iba a dárselos, él mismo iba a crear un paraíso en la tierra, un mundo donde la maldad no exista y la paz sea la norma, un lugar donde hubiera podido crecer feliz como un niño normal al lado de Ragnar. Finalmente Kanut había madurado, y le había dado un sentido altruista a su vida. Al fin y al cabo, siendo esclavo de algo, pero de una idea que solo generaría felicidad en el mundo. Thorkell finalmente llega para secuestrarlo y entregarlo al rey, pero él confiesa enfrente de todos que en realidad el rey espera su muerte. Lo mandó al frente de la batalla con el fin de que muera, y que de esta manera no se convierta en el rey y le quite el poder que tiene. Mostrándonos irónicamente al rey como un esclavo, un esclavo de la corona, de su poder y riquezas, dispuesto a matar a su propio hijo solo por mantenerlo. De esta manera logra poner magistralmente a Thorkell de su lado. Askeladd al ver esto queda sorprendido. Finalmente tenía ante sus ojos al rey Arthorius que tanto buscaba, y le jura lealtad absoluta, confesándole que él fue el encargado de asesinar a Ragnar, y le permite que acabe con su vida. Pero Kanut se niega, y dice que lo mantendrá con vida siempre y cuando le sea útil para conseguir el trono. A diferencia de Thorfinn, él no se enfrasca en el odio hacia la persona que asesinó a su figura paterna. En vez de perder el tiempo con eso, se centra en conseguir su meta y crear un mundo mejor, teniendo un objetivo digno e incluso más importante que la venganza. Sirviendo como un paralelismo, mostrando lo diferente que pudo haber sido la vida de este personaje si hubiera tomado mejores decisiones. Ahora, con Kanut como líder, se dirigen a negociar con el rey y garantizar su supervivencia, con uno de los ejércitos más poderosos y salvajes de su lado. Askeladd finalmente está a un paso de conseguir su plan, garantizar la paz en Gales habiendo formado su idílico rey Arzorius. Pero antes de eso, le concede un duelo más a Thorfinn, donde finalmente tendría la posibilidad de vengar la muerte de su padre y darle sentido a todo su odio. Pero Askeladd nuevamente le gana sin mucho esfuerzo, y le da una paliza mientras lo humilla, y le presume que lo utilizó todos estos años a su favor, como una herramienta guiada ciegamente por el odio y la venganza. Thorfinn destrozado, mira tendido en la nieve la daga que le regaló su padre, y se da cuenta de lo inútil de todo su esfuerzo, y del viaje que realizó todos estos años, y desconsolado, llora de la impotencia. Al día siguiente, mientras Askeladd y Canud estaba en una negociación con el rey Swain, él queda fuera de la misma, lastimado y débil, vagando en soledad por la ciudad. Mira un grupo de esclavos pasar, y se cuestiona qué tan diferente es la vida que está viviendo a la que viven ellos. Unos hombres comienzan a burlarse de él y humillarlo, así que él responde noqueándolos a los tres, provocando que los guardias que patrullan el lugar lo encierren en un calabozo. Se muestra que al tener orgullo y preocuparse por un concepto como el honor, es esclavo de cualquier persona que quiera faltarle respeto. Al responder su oración, solamente termina más perjudicado. Nos preguntan nosotros como espectadores si es que realmente el honor es algo tan valioso, como para pasar nuestra vida siendo esclavos del mismo. Mientras él está pudriéndose en una celda, Askeladd está cumpliendo todos sus sueños que alguna vez tuvo. Su pelotón recibe recompensas por haber salvado al príncipe Canut, y todo parece ir justo como lo planeó. Hasta que el rey declara que en primavera atacaría en Gales, dominando su territorio y esclavizando a sus habitantes. El rey puso completamente Askeladd en Jaque. Su país, la razón por la que había realizado todas sus monstruosas acciones, ahora iba a ser atacado, y todo su esfuerzo iba a ser en vano. Cuando el rey lo llama para darle su recompensa frente a todos, lo abraza como manera de acercarse a su oído y susurrarle, Canut o Gales. Ahora Askeladd tenía que elegirse sacrificar a su rey Arturo, la persona que le haría un paraíso a las futuras generaciones, o su querido país, el cual juró que iba a salvar en nombre de su difunta madre. Acorralado, toma la única opción que garantizaría la seguridad de las cosas, al igual que lo que hizo Thoros. Se sacrificaría como un mártir, por el bien de todas las cosas por las que luchó. Mientras tanto, Thorfinn ya rendido y deprimido, se encuentra tirado en el piso de la celda. Hasta que Leif, el explorador que era casi como un tío para él en su juventud, aparece. Le dice que todo este tiempo estuvo buscándolo como manera de compensar a Thoros lo que hizo al salvar sus vidas. Y le dice que vuelva a la aldea con su hermana y su madre. Thorfinn se niega. Le dice que no le interesa y que no había nada más importante en la vida para él que vengarse del hombre que acabó con su padre y con su inocencia. Pero entonces, Leif le recita las palabras que ya escuchamos en tantas ocasiones. A lo lejos, al oeste, más allá del mar, existe una tierra llamada Vinland. Un lugar cálido y fértil. Una tierra lejana, alejada de la guerra y la esclavitud. Un lugar donde la vida era más simple. Donde las poderosas manos de la injusticia nunca podrían alcanzarla. Le dice que después de volver a la aldea, se alparían a encontrar Vinland junto. Tal como su padre habría querido. Encontrar un mundo mejor, lejos de toda la guerra y odio que se encuentra en la sociedad en la que viven. Esto de alguna manera convence a Thorfinn. Porque le da otro sentido a su vida. Le da una razón por la que vivir además del odio. El simple hecho de tener un objetivo le hace plantearse abandonar el odio y su orgullo. Que poco a poco lo estaba matando. Pero justo antes de subirse al barco, escucha gritos provenientes de donde se estaba llevando a cabo la negociación del rey. Y casi como un ludópata, empernido en que quizá ahora podría cumplir el objetivo que buscó por años, corre desesperado a tratar de alcanzar a Askeladd. Al llegar lo ve luchando contra los guardias del rey Swain luego de haber asesinado al rey. De esta manera, Canut lo reemplazaría y firmaría un pacto de alto al fuego con Gales, cumpliendo sus únicos dos objetivos de la vida. Mientras pelea, comienza a gritar que el verdadero nombre que su madre le había designado era Lucas Arthurius Castus. Celebrando que simbólicamente, él se convirtió en su propio rey Arturo, a base de su determinación, su crueldad y su astucia. Terminó salvando a su país. Les dio el consuelo que su difunta madre nunca pudo recibir. El príncipe se da cuenta de esto, del sacrificio que Askeladd estaba haciendo por él y por su país. Pero incapaz de agradecerle por la situación, tiene que darle el golpe final, para de esta manera ganarse el respeto de los ciudadanos. Ahora en su lecho de muerte, es Thorfinn el único que se acerca, repleto de rabia por no poder haberlo asesinado, por no haber podido hacerlo pagar por todo lo que hizo. Le suplican llanto que se levante, y que se batan en un duelo, que le dé una oportunidad más para alcanzar la cálida cortina de humo que es la venganza para él. Pero Askeladd se ríe, y le dice que era el momento de que abandone el camino del odio, que todo esto no iba a llevarlo a ningún lado. En ese momento, le plantea la interrogante y que nosotros también como espectadores esperamos que sea respondida. ¿Qué harás con tu vida a partir de ahora, Thorfinn? ¿Qué va a quedar dentro de ti cuando todo el odio desaparezca? Y demostrándole por primera vez cariño a este niño que manipuló y dañó tan profundamente que lo hizo casi irreparable, le dice que se convierta en un verdadero guerrero, tal como su padre, Thorfinn, quiso. Que llegue aún más lejos que él y que haga un cambio positivo en el mundo. Ese cambio que Askeladd solo supo conseguir a través de la violencia de la masacre. Finalmente, sus ojos se cierran y con eso se va a la última esperanza de Thorfinn por saciarle el deseo de venganza a un fin de día. Con un rostro lleno de tristeza, casi como si fuera un niño incrédulo ante la situación mira a Kanut. Y casi como un acto reflejo, intenta matarlo. Como si intentara reemplazar a la persona que su objetivo en la vida era destruir, desesperadamente queriendo buscar otro significado, otro esclavista de su destino, generando una cicatriz inmorrable en el rostro del príncipe. En ese momento, los guardias se lo llevan, presuntamente para venderlo como un esclavo o en consecuencia a lo que le hizo el rey. Pero negado a dejar lo único que le daba significado su existencia de lado, por lo que sacrificó no solo su vida, sino el bienestar de su madre y su hermana y las vidas de todas las personas que asesinó. La necesidad de no dejar que todo sea en vano, forcejea con los guardias para acercarse a Askeladd en negación. Con su daga en mano, lista para acabar con su inerte vida. Pero finalmente, luego de horas de arrastrarse patética y miserablemente, la daga, el último regalo de su padre, que simboliza todo el camino de odio y violencia que persiguió todo este tiempo, se despega de sus manos. En su proceso de caer al piso, refleja en su filo a su madre, a su hermana, a su vida al final, las palomas que representan su libertad y a su padre, el rostro que lo miraba orgulloso y feliz, lleno de esperanza de en quién se iba a convertir su hijo. Esta daga se llevó todo eso. Le hizo olvidarse de todo lo bueno que tenía su vida, de su hermana, de su madre, Leif, su hogar, y de todas las enseñanzas que su padre alguna vez le había dado. Todo esto se robó se robó este simple trozo de metal y finalmente refleja en su rostro incrédulo, un rostro que le recuerda a la pregunta que le hizo Asker. ¿Qué harás con tu vida a partir de ahora, Thorfinn? ¿Qué va a quedar dentro de ti cuando el odio desaparezca? La nueva temporada de Vinland Saga comienza mostrándonos a Einar, un joven granjero que cuida a su familia luego de la muerte de su padre a causa de un ataque vikingo. Entrena para, en el caso de que haya otro ataque, pueda responder a esta violencia y cuidar a su familia. Él siempre habla de la impotencia y el odio que le genera ser siempre los que salen perdiendo o siendo pisoteados por los despiadados. Pero su madre le dice que no es así. Esa vez, ellos ganaron, refiriéndose a que al mantener la paz sin generar muerte, ganaron la batalla. Su padre se sacrificó para que este lugar exista y sus hijos crezcan felices. Pero nuevamente, los vikingos atacan, destruyendo todo a su paso. Cuando su madre es herida, Einar quiere quedarse a luchar e intentar salvarla, diciendo que una vida perdiendo todo lo que tiene no tendría sentido. Pero ella le dice que se vaya, que mientras siga con vida, siempre tendrá la posibilidad de empezar de nuevo. Planteando un tema recurrente en este arco, no importa todo lo que pierdas, lo mal que hayas terminado, mientras sigas con vida, siempre existirá la posibilidad de empezar de nuevo y cambiar las cosas. Antes de siquiera poder reaccionar, su hermana es atacada y Einar la observa perder la vida, lleno de impotencia porque realmente no había nada que pudiera hacer. Ahora convertido en un esclavo, ve como la gente como él es tratada casi como objetos, despojados de cualquier humanidad dado derecho a réplica, viendo cómo arrojan a esta mujer enferma al mar por negarse a tratarla, sin siquiera tener la capacidad de quejarse. Observa el agua y considera si la idea de la muerte sigue siendo tan descabellada a este punto. Después de todo, no le queda nada. Pero es la frase de su madre la que termina impulsándolo a seguir. Al igual que el esclavo del primer episodio, toda su familia y tierra natal fue destruida, por eso un que intenta escapar no tendría donde correr. Un trágico e inevitable destino. Por eso, se resigna a trabajar como esclavo para este hombre, Ketil, el cual tiene una enorme y rica granja donde compra esclavos para que lo ayuden a explotar estas tierras fértiles. Le propone a Einar que si él y su compañero que estaba a punto de conocer talaban todo este bosque y cultivaban el trigo, les otorgaría a los dos su libertad, dándole una esperanza y una motivación para seguir con vida. Un objetivo del cual ser esclavo. Es en ese momento que conoce a quien será su compañero en esta condena. El esclavo más dañado y miserable de todos. Thorfinn. Juntos, comienzan a trabajar haciendo un esfuerzo casi sobrehumano por talar estos árboles. Einar se siente motivado, siendo que está persiguiendo un objetivo y tiene la ilusión de estar llegando a algún lado. Pero Thorfinn está desmotivado, casi como si se moviera únicamente por inercia porque no tiene nada mejor que hacer. Una vida atrapara una jaula de imposibilidades y lleno de remordimientos. Sin el odio que sentía hacia Askeladd, ese odio que le daba significado a su vida, que lo llevaba a abandonarlo todo, se siente profundamente vacío, sin ningún tipo de esperanza. Luego de terminar un largo día de trabajo, los peones agrícolas se comen gran parte de la escasa comida que se supone que era para ellos, provocando que Einar, negado a dejar su orgullo de lado, casi entre en un conflicto con estos trabajadores. Generar este conflicto no le serviría a nada, ya que de ninguna manera solucionaría su situación. Dejar el orgullo y las emociones de lado es lo que esta serie nos plantea como solución, y aunque sea doloroso, hay que soportar nosotros mismos la injusticia que generan otras personas y concentrarse en solucionar la situación sin violencia o confrontación. Cuando Einar le pregunta a Thorfinn si no le molesta lo que los peones agrícolas hacen, este le dice que no podría importarle menos, reforzando la idea de que es totalmente indiferente a su bienestar y a su vida. Otro personaje que personifica el mensaje de la inutilidad del orgullo es Solmar, el hijo de Ketil. Su padre intenta buscarlo para que cuando crezca sea él quien lidere esta granja. Pero él, totalmente cegado por las expectativas de la sociedad nórdica, busca convertirse en un guerrero y valerse como hombre, ligando directamente la idea de la masculinidad con la violencia y el asesinato. Al igual que miles de adolescentes en esa época, piensa que la valía como ser humano y como hombre se basa en la fuerza en el poder. En la noche, mientras descansaba en el establo, Einar le dice a Thorfinn que no puede entender por qué a Olmar le interesa tanto la guerra, que lo dice porque nunca presenció sus macabras atrocidades y le cuenta cómo toda su familia fue asesinada en frente de sus ojos debido a un ataque vikingo. En ese preciso momento podemos ver a Thorfinn por fin sentir algo y lleno de vergüenza finge estar dormido para no contestarle a Einar, porque por su cabeza se imaginó por primera vez en su vida en la posición de otra persona. Se imaginó a toda su familia y su tierra arrasada por un ejército vikingo. En ese instante se da cuenta de lo atroces que fueron todas las acciones que cometió en el pasado y el inarreglable daño que generaron. Por las noches no puede dormir recordando todos sus traumas uno por uno el asesinato de su padre las batallas los asesinatos y el odio no solo se siente vacío sino que el peso de sus remordimientos y experiencias traumáticas hacen su vida inaguantable mientras esto sucede Olmar se emborracha en compañía de los peores agrícolas y cuanto más toma más miserable se siente por vivir de la fortuna de su padre y no ser alguien capaz y poderoso como los guerreros nórdicos que tanto anhela en desesperación ataca uno de los peones para mostrarse superior pero rápidamente es neutralizado mostrando que es torpe y poco hábil incapaz de ser un guerrero al sentirse humillado comienza a llorar mientras suplica que lo maten aprovechándose de la situación uno de los peones le propone que si mata a alguien se iba a dar cuenta de lo frágil que era el ser humano entonces iba a sentir más seguro y podría convertirse en un guerrero por eso al día siguiente van a buscar a Einari a Thorfin para cumplir su plan totalmente rodeado Zaynar se desespera y ataca al mar tratando de evitar su fatal destino pero Thorfinn se mantiene indiferente es entonces que propone que en vez de matar a Einar lo maten a él diciendo que para él vivir o no daba lo mismo los peones no le creen y comienzan a torturarlo esperando que suplique por su vida pero Thorfinn se queda inmóvil y dice que estaba hablando en serio que no se le ocurría una sola buena razón para seguir con vida en esta temporada Thorfinn al perder la ilusión de la calia cortina de humo que era la venganza para él ya no le quedaba ninguna razón para vivir luego de su fracaso en vengar la muerte de su padre el único objetivo que tenía en la vida se perdió y seguir adelante implicaría enfrentar a todos sus traumas y remordimientos para él simplemente no valía la pena algo similar a Spike de Cabo Vivo por ejemplo que al alejarse del amor de su vida perdió el rumbo y lo que le daba significado a su existencia sin esa simpleza que le daba ese sentimiento vivir carecía de significado esto es algo muy realista los seres humanos nos enfrentamos un ilismo peligroso se le tiene que dar un significado o un propósito a nuestra existencia que justifique el seguir viviendo algunos eligen darle significado a su vida en base al amor las relaciones y las idealizan y dependen de ellas otros se sumergen en objetivos y al alcanzar la grandeza y vivir rodeados de fortuna y aprobación otros en el deporte en el estudio en los videojuegos en el hedonismo no importa que tan estúpido sea tu objetivo o significado que le diste a tu vida el tenerlo te da una razón por la cual despertarte todos los días pero que pasa cuando perdemos eso cuando fracasamos y todas nuestras ilusiones de algún día conseguir lo que queríamos desaparecen vivir ya no tiene sentido no es algo suicida o doloroso simplemente todo parece trivial y el vacío el sentirte profundamente mundano te destruye poco a poco en ese momento el líder de los peones Snake llega y detiene a su subordinado pero como si intentara probar algo ataca de manera mortífera a Thorfinn en ese momento algo dentro de él despierta y se defiende del ataque utilizando su destreza que consiguió con los años sorprendido se pregunta si en el fondo de su corazón todavía le queda alguna razón para seguir viviendo ya habiendo pasado la situación Thorfinn es tratado por Pater un esclavo que ganó su libertad y comenzó a trabajar en la granja de manera digna Einar se queja de todo lo que pasó dice que fue injusto y casi terminan muertos pero Thorfinn le dice que es natural los fuertes pisotean a los débiles si tenés poder por lo tanto tenés derecho a aprovecharte de la gente inferior a vos la filosofía que usó todos estos años para no culparse por la gente que asesinaba si no respondes con violencia y demostras más poder no tenés derecho a quejarte por terminar pisoteado casi como si fueran animales de cerebrados sin humanos luego de esto se va a trabajar incluso estando herido mostrando que funciona casi como un robot que percibe un objetivo sin considerar su propio bienestar en ese momento Einar comienza a sospechar sobre el pasado de Thorfinn como esquivó el ataque de Snake su filosofía salvaje y violenta no cabía la menor duda Thorfinn fue un guerrero nórdico era de la misma clase de calaña inmunda de los vikingos que mataron a toda su familia y destruyeron todo lo bueno que tuvo en la vida necesitaba tener algo a lo que dirigir su odio algo que le dé significado a la muerte de su hermana y su madre por eso en la noche busca descargar toda su frustración con Thorfinn mientras está dormido acerca sus manos a su cuello decidido asesinarlo por todas las acciones que cometió lleno de ira e impotencia mientras recuerda la injusta muerte de su familia pero justo en ese momento antes de que empiece a abarcarlo Thorfinn comienza a gritar y a moverse en desesperación sus pesadillas nuevamente estaban atormentándolo como una tortura que lo seguiría todos los días de su vida se imagina peleando en el campo de batalla otra vez un escenario infernal que traumatizaría a cualquier niño que se vea en esa situación y finalmente se imagina el rostro de esa señora inocente que lo cuidó y terminó muerta por su culpa ve como se esvanece decepcionada viendo lleno de tristeza el monstruo en el que Thorfinn se había convertido al verlo sufrir Einar deja de apretar y se cuestiona qué hacer y tomando una decisión difícil y madura una decisión que Thorfinn jamás pudo tomar y por eso arruinó su vida deja el odio de lado y lo despierta poniéndole un provisorio fin a su tortura Thorfinn le pregunta por qué lo hizo acaso pensaba que él no merecía sufrir por todas las atroces acciones que cometió es en ese momento que Einar le dice a Thorfinn que no debería decir que la vida no tiene ningún valor recordando el monólogo que dio anteriormente que no sabe de lo que está hablando y que no entiende las pequeñas cosas que hacen que la vida valga le dice que incluso aunque estén viviendo un infierno vivir valía la pena incluso aunque sea solo por las cosas mundanas como comer o dormir que tenían un privilegio invaluable que todas las personas que mató su padre y Askeladd no tenían seguir con vida que el inherente hecho de estar vivo era una oportunidad para arreglar las cosas y que no podía tirar eso por la borda únicamente por las atroces y dolorosas vivencias que sufrió y con ese discurso le dice de alguna manera que a pesar de todo lo que hizo todavía merece seguir viviendo en ese momento Thorfinn le agradece por lo que dijo mostrando un pequeño pero positivo cambio en él que le da la esperanza a Einar de que Thorfinn se vuelva mejor persona al día siguiente podemos ver un cambio positivo ya con la apariencia física de Thorfinn que ahora lleva el pelo atado y tiene expresiones faciales más vivas a diferencia del cadáver viviente que era antes siguen trabajando arduamente pero llegado cierto momento se dan cuenta de que no podrían sacar por completo los árboles sin ayuda de un caballo pero los peones agrícolas se niegan a prestárselos por considerar los esclavos inferiores Einar al vivir esta injusticia busca una confrontación para solucionarla pero Thorfinn es el que le abre los ojos y le dice que incluso si se quejan y consiguen el caballo los peones le harían la vida más difícil era mucho mejor centrar esa energía y tiempo en seguir trabajando hacia su objetivo y dejar el sacar los árboles para más tarde mostrando la perspectiva estoica de Thorfinn ve las voluntades ajenas como fuerzas incontrolables y por lo tanto en vez de buscar cambiarlas y pelear por lo justo evita el conflicto y carga con las consecuencias de las injusticias generadas por otras personas él mismo ejemplificando mejor su mentalidad la muerte de Thor fue injusta pero el buscar esta justicia al mismo solo lo llevó a perder su vida entera y dejar lo que le quedaba en la vida de lado si hubiera cargado con el peso del dolor que Askeladd generó en él hubiera sido más feliz viendo su situación el padre de Kettil les hace la oferta de que si lo ayudan él mismo les prestará un caballo y así podrían continuar trabajando por primera vez en mucho tiempo nuevamente son tratados como humanos y retribuidos por su esfuerzo hasta sentándose a comer con el viejo y Snake el cual parece ser el único amigo que este anciano hombre tiene el cual parece más querido que hasta su verdadero hijo con la ayuda del caballo logran avanzar rápido en el proceso de sacar las raíces y de la emoción Einar llama amigo a Thorfinn por primera vez cosa que lo sorprende y se da cuenta de que era el primer amigo que nuestro protagonista tuvo en toda su vida Einar festeja por estar un paso más cerca de la libertad pero Thorfinn parece preocupado como si realmente no tuviera idea de qué va a hacer de su vida luego de que su nuevo objetivo termine luego de depender por años de la venganza y desperdiciar todo su tiempo y esfuerzo en ella ahora tenía otro objetivo en su vida al cual dedicarle todo su ser pero cuanto más se acerca a la meta más cerca está de volver a estar vacío Einar conoce a esta esclava llamada Arneid y cae enamorado debido a su belleza haciendo que la visite cada tarde después de su largo día de trabajo ella a diferencia de Elie Thorfinn nunca va a ser liberada debido a ser la favorita de Ketil pero aún así el simple hecho de hablar con Einar le hace tener algo por lo cual motivarse cada día mostrando lo importante que son las relaciones humanas y las interacciones que pueden servir como una esperanza incluso en el pozo más profundo que la vida puede ofrecer siendo una esclava sexual sin la remota posibilidad de que algún día su agonía termine en paralelo el otro hijo de Ketil Thorgil viene a visitar la granja un poderoso guerrero nórdico similar a Thorkell el cual solo puede ver valía en las personas por medio de su fuerza y su valentía respetando a su padre porque según sus palabras antiguamente fue Ketil puño de hierro un poderoso guerrero capaz de acabar con la vida de miles de personas únicamente usando sus puños una mentira que Ketil creó para ganarse el respeto de la sociedad nórdica aún con su debilidad Thorgil impulsa repetidamente el marido a la guerra funcionando casi como una figura de hombre idílico para él y que le vende la idea de que hasta no valerse como guerrero nunca tendrá un valor real como hombre en ese día juntos tienen que resolver qué castigo darle a unos niños que debido al hambre robaron dos bolsas de trigo de la granja la serie nos deja en claro lo hipócrita e inútil de castigar a dos niños hambrientos por algo tan banal siendo que Snake para el horar que confiesen termina gastando otra bolsa de trigo Thorgil ve esto como una falta de respeto y propone que los niños paguen con una extremidad cada uno mostrando que no conoce otra cosa que la violencia para solucionar las situaciones y ve el defender el honor como lo más importante Gettil demostrando ser alguien sensible y empático muestra un rechazo ante la idea de su hijo y lo considera un ser monstruoso pero por ser un cobarde no muestra autoridad y trata de mantener la fachada de ser un líder despiadado para pertenecer a la sociedad nórdica Pater propone el contratar a estos niños como peones agrícolas de esta manera no pasaría más hambre y pagarían su delito con trabajo inteligentemente viendo que la falta de conocimientos y de una figura paterna que provea fue lo que llevó a esta familia a la pobreza y así sentir la necesidad de robar pero Thorgil aún así quiere castigarlos y propone además de eso darles una paliza y su padre incapaz de llevar la contraria se encarga de molerlos a golpe con esa secuencia el creador nos plantea cómo hacer una sociedad funcionar según su perspectiva la gente no tendría que pagar un precio por sus acciones y tener un castigo sino que habría que encargarse de encontrar la raíz del problema y comprender qué es lo que lleva a esas personas a cometer malas acciones de esta manera no solo la sociedad se ve beneficiada al estas personas reformarse y poder aportar a la comunidad sino que las personas que cometieron delitos tienen la capacidad de tener una vida digna plantea que hacer a alguien sufrir no hará que sus malas acciones se reviertan ni dará confort a los afectados por estar pero Ketil a pesar de saber eso tiene miedo de llevar la contraria a esta violencia de celebrada sociedad nórdica evitando que el cambio exista y en la noche encuentra confort en Arneid la única capaz de consolarlo y con la cual se siente cómodo mostrando su vulnerabilidad explicando mejor de dónde nace esta dependencia hacia ella y por qué nunca va a dejarla ir a pesar del progresivo cambio que vimos en Thorfinn por la noche sigue siendo atormentado por sus traumas y acciones imaginándose asesinando a un joven Einar y a toda su familia reflexionando que si se hubiera cruzado su único y real amigo en su camino hacia alcanzar su venganza probablemente lo hubiera exterminado a él y a todas las personas que amaba se imagina intentando escapar de un pozo un pozo que para él representa la violencia y el odio un pozo en el que se sumergió totalmente en el pasado pero ahora aunque estaba logrando escapar son las numerosas personas que asesinó las cuales le impiden salir de este oscuro pozo de Alquitrán por la idea de que él no merece salir de este infierno debido a las monstruosas y despiadadas acciones que cometió en medio de su vida de trabajo mientras construyó un techo con su amigo comienza a contarle la trágica historia de su vida y de su viaje por alcanzar a vengarse y apaciguar su odio le cuenta que fracasó que incluso aunque bastó toda su vida su salud su felicidad y su futuro en hacer pagar a Askeladd finalmente no fue el encargado de hacerlo sufrir por sus acciones todo fue una pérdida de tiempo Einar le contesta que si bien es verdad su viaje de odio y sufrimiento finalmente terminó antes era simbólicamente un esclavo pero ahora es libre Thorfinn le responde que es verdad que incluso luego de años de conocerlo y entenderlo finalmente se da cuenta de que ya no odia a Askeladd pero que sin ser esclavo del odio se siente profundamente vacío su vida ya no tiene un rumbo y un significado y todo este tiempo desperdiciado le genera la idea de que quizá es demasiado tarde para cambiar y hasta menciona que se siente inútil e imbécil porque a diferencia de Einar no tiene ningún conocimiento sobre cuidar una granja sobre construir sobre nada que no sea matar y generar muerte por medio de la violencia siendo que la razón por la que Thorfinn es un personaje tan querido y con la que tanta gente se identifica a pesar de ser un guerrero nórdico de un anime es precisamente por sus sentimientos en este arco luego de dedicarle toda su vida a algo que pensaba que le iba a dar satisfacción e iba a hacerlo sentirse lleno para casa que ahora se encuentra con un agobiante vacío y desmotivación todos vivimos por algo tenemos un motor algo que veneramos y damos la vida y a cambio nos otorga felicidad y nos hace sentir significativos pero y si lo perdiéramos y nos diéramos cuenta de que todo fue tiempo perdido que construimos un largo puente hacia nada cuando lo que le daba sentido a nuestra vida desaparece y deja un enorme y desolador vacío pero esta serie es tan hermosa porque nos da una esperanza antes del atardecer Thorfinn e Einar van a ayudar al anciano a pescar Thorfinn tira la red de manera torpe y solo es gracias a los consejos del anciano que logra hacerlo correctamente sin darse cuenta acababa de aprender algo es entonces que el anciano le dice que nunca es tarde para aprender nunca es tarde para aprender a hacer las cosas de mejor manera y llevar nuestra vida por un mejor rumbo le dice que si está vacío significa que ahora puede llenarse con cualquier cosa que su vida tiene miles de posibilidades y caminos para expandirse ahora que no es esclavo del odio que si quería cambiar su vida y ser mejor estar vacío era la mejor manera pero que siga trabajando que se siga moviendo y aprendiendo hasta que decía cuál iba a ser su siguiente paso la serie nos plantea una solución a este vacío todos somos esclavos de algo para darle significado a nuestra vida todos nos dedicamos y nos basamos en algo para tener un sentido pero la solución está en dedicar tu tiempo y esfuerzo en algo positivo los seres humanos estamos llenos de posibilidades una sola persona puede generar un cambio en una sociedad entera si tan solo lo intenta y se esfuerza si querés cambiar como persona si querés ser mejor y estar más conforme con vos mismo y con tu vida estar vacío y desligarte de eso que aunque le daba sentido a tu vida no llevaba nada y te hacía sufrir es el primer paso el primer paso al cambio y alcanzar la felicidad nunca es tarde para hacer las cosas bien y construir un futuro y una vida mejor para vos y para los que te rodean Vinland Saga nos dice que al enfrentarnos a este vacío nos demos el tiempo para sanar y desligarnos de eso que perdimos pero que no paremos de movernos y tratemos de usar esta pérdida como un aprendizaje para ser mejores y tarde o temprano volveremos a ser esclavos de algo pero que tengamos cuidado de elegir bien a qué vamos a dedicarle nuestra vida y de nuestro esfuerzo porque estar vacío significa que puedes llenarte con cualquier cosa ya sea la más destructiva y tóxica motivación o la más hermosa y edificante de todas luego de eso en una cálida escena mientras se dirigen a continuar con su trabajo Thorfinn le pregunta a Einar si era posible para las personas cambiar y le responde que aunque no se había dado cuenta progresivamente estuvo cambiando para ser mejor y le dice que está seguro de que está en el proceso de volverse una mejor persona y que ya ni parece el Thorfinn violento y sanguinario que vimos en el prólogo por fin parecía tener una nueva esperanza de cambiar su vida tenía un rumbo y ya no parecía tan desesperante y triste como anteriormente poco a poco estaba saliendo del profundo pozo en el que se metió cuando falleció su padre pero en ese momento se da cuenta de que los peones agrícolas habían destruido cruelmente su cosecha esa por la que trabajaron y se sacrificaron tanto ahora estaba destruida injustamente por personas que ni siquiera conocían Einar quiere reaccionar violentamente quiere asesinarlos para que paguen por todo lo que hicieron pero Thorfinn mostrándose más histórico dice que Ainerlus no hará que sus cosechas vuelvan y solo los meterán problemas aún más grandes su compañero le responde que aún así tenían que pagar por sus malas acciones no podían hacer algo horrible y cruel y salir impunes pero Thorfinn le responde que si merecen morir por romper una cosecha él merecía mil veces eso porque por años se dedicó a destruir pueblos enteros y acabar con la vida de cualquiera que se cruce en su camino Einar lo entiende y trata de contener su rabia pero una desesperanza comienza a crecer en su interior al haber terminado esta trágica situación de esclavitud no les deja ninguna escapatoria el maltrato y el dolor es una regla inamovible si te quieren y te necesitan nunca te van a dejar ir y quedarás a atrapar una vida que no querés como Arneid y en el caso contrario te maltratarán y pisotearán no habrá nadie que te ayude o te tenga la más mínima consideración una vida infernal sin pertenecer a ningún lado alejado de toda la gente que alguna vez quisiste y siendo tratado casi como un animal en ese momento se cruzan a los peones agrícolas se ríen en su cara y negan todo aprovechando la impunidad que le da su condición como personas libres se burlan de ellos y aseguran que nunca abandonará este infierno en el que viven lleno de impotencia y frustración es Thorfinn en el que golpea a uno de los peones destrozando su mandíbula una vez más siendo controlado por el odio y la venganza pero en ese momento por un instante ve el rostro decepcionado de aquella mujer que terminó muerta por su culpa llena de tristeza viéndolo caer una vez más en el odio recurriendo a la violencia rápidamente lo noquean y simbólicamente cae el profundo pozo que vimos en su sueño simbolizando que al recurrir a la violencia vuelve al infierno del que tanto intentó escapar en sus sueños se imaginan Vinland una mágica tierra impune de guerras y esclavitud pero es cuando ve el rostro decepcionado de su padre que recuerda que esto no es más que una fantasía idílica y se imagina matando a Einar simbolizando que si se lo hubiera cruzado en su pasado probablemente hubiera acabado con la vida de lo que ahora es el único y real amigo que tiene su padre le pide perdón por no haberle podido enseñar más cosas pero Thorfinn le dice que es su culpa arrepentido y desesperado de repente la gente que alguna vez mató comienzan a tomarlo y a tratarlo de llevarlo al infierno en el que antes estaba sumergido unos cadáveres diferentes también arrastran a su padre mostrando que también asesinó a cientos de personas en un pasado y que al igual que Thorfinn sus remordimientos nunca lo abandonaron finalmente termina colgándose al precipicio a tan solo un paso de caer a la ciudad de la cual fue habitante en un pasado lo que la serie llama el punto máximo de la guerra gente matándose entre sí sin ninguna razón o motivación un festival macabro de violencia y muerte donde todos son enemigos de todos excepto por ellos mismos personas que solo velan por sus propios intereses y no más allá de ese egoísmo debido a su falta de empatía esto es a lo que lleva la violencia y el odio es lo que te lleva acá Thorfinn logró escapar pero ahora había vuelto a caer pensando que el odio y la injusticia eran razón suficiente para recurrir a la violencia desear el lastimar a alguien sin ningún objetivo más que hacerlo sufrir este infierno es el que intenta evitar Vinland con su mensaje que todos seamos uno de cerebrados guiados únicamente por nuestro honor se alguien los humilla y castigo es violencia y el que es mejor siendo violento es el que tiene la razón comportándonos casi como animales y siendo despojados de nuestra humanidad Thorfinn comienza a llorar mientras mira a todas las personas que alguna vez mató personas que no merecían ser dañadas pero que él guiado por el odio y por la norma social terminó exterminando son esos remordimientos los cuales no le dejan avanzar a ser mejor persona y lo arrastran de nuevo a la ciudad de la violencia en ese momento haz que la terra aparece mostrando que a pesar de sus diferentes motivaciones nunca dejó de ser un descerebrado guiado por la violencia que a pesar de saber que él estaba muy metido en el fondo de la moralidad y de este camino de violencia siempre tuvo esperanza en que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores que él por eso motiva a Thorfinn y le dice que escale cargando el peso de todos sus remordimientos que se convierta en un verdadero guerrero y compense todas las malas acciones que cometió un guerrero que no es guiado por el honor la avaricia o el odio es guiado por un bien mayor por un cambio positivo y que su lucha no es una que implique la violencia es una que implica adaptarse a las injusticias que generan los demás evitar la opción más fácil recurrir a la violencia el hecho de ser una persona con buenos valores en la sociedad nórdica genera que seas rechazado pisoteado y menospreciado pero el punto de ser un guerrero de verdad es aguantar todo esto y serle fiel a tus ideas esta lucha el ser firme a esta filosofía de paz es la que finalmente llevará a un mundo mejor una sola persona un solo sincero guerrero puede hacer un cambio en el mundo se despierta y ve como Einar había logrado noquear a todos los peones envuelto en felicidad y realización mientras se va del lugar Thorfinn le dice que en realidad al recurrir a la violencia como solución ellos eran los que habían perdido y hace la promesa de nunca más volver a recurrir a la violencia como solución y simbólicamente ve su padre caminar en frente suyo como si por primera vez en la vida esté siguiendo los pasos de su padre finalmente Pater encuentra las pruebas de que los peones fueron los encargados de destruir la cosecha mostrando que si no hubieran reaccionado de manera violenta la situación se hubiera solucionado de todos modos y el capítulo termina con Thorfinn y Einar empezando de nuevo y en el proceso Thorfinn continúa aprendiendo más cosas sobre agricultura y volviéndose en el proceso mejor persona a pesar del injusto de tener que empezar de nuevo siempre puede aprovecharse como una oportunidad para aprender y mejorar finalmente vemos a nuestro protagonista luego de toda su reflexión a lo largo de los capítulos estar mucho más formado como persona y estar un paso más cerca de ser un verdadero guerrero un hombre ideal mucho tiempo pasa y finalmente logran talar todo el bosque podemos ver fortaleza y motivación incluso desde su aspecto físico mostrando que le encontraron un significado de su esclavitud y se acostumbraron a este infernal mundo mientras avanzaban hacia su objetivo pero cuando la emoción de haber talado todo el bosque se termina una preocupación comienza a carcomer sus mentes no tienen ni idea de qué van a hacer cuando consigan la libertad la esclavitud a pesar de ser tortuosa les daba un significado un objetivo simple el cual tenían que alcanzar para continuar con su vida similar a cómo funcionaba la venganza del surfing nuevamente él como Einar habían perdido la razón para vivir su motor que los impulsaba a moverse y a levantarse todos los días a afrontar el maltrato y la agonía Ketil viene a felicitarlos y les dice que como favor puede darles la libertad apenas terminen de cosechar haciendo el proceso más rápido los desafortunados amigos festejan forzadamente pero su interior este batido al que habían logrado escapar otra vez se hacía presente en ese momento Ketil les hace una propuesta que cuando sean libres continúen trabajando para él en su granja esta vez con un sueldo y siendo tratados como personas Thorfin y Einar se quedan inmersos en el desconcierto qué diferencia tenía eso de continuarse un esclavo la ilusión de la libertad comienza a distorsionarse y la pregunta de qué sentido tenía seguir viviendo si eran sumergidos en un profundo vacío se hace presente en paralelo a la historia de nuestros dos protagonistas Kanut continúa con su misión de traer el paraíso al mundo de los vivos dejando de depender en la idea de Dios si bien intenta hacerlo de manera pacífica a un inicio aceptando múltiples tratados de paz es el mismo Thorkel el que le dice que al igual que Askeladd la única manera de abrirte paso en este mundo es a base de hierro y sangre esto hace que Kanut se desligue de sus cadenas morales y comienza a conquistar más y más países de manera cruel y finalmente termina matando a su hermano para él mismo conseguir el control de Dinamarca cada vez comienza a parecerse más a su padre en su esfuerzo por conseguir más poder pero se justifica sabiendo que la paz es la razón detrás de todas sus acciones quiere también generar un cambio social pero en el proceso realizando las acciones que tanto es dicha tal como Askeladd hizo pero la serie nos muestra el inútil de eso al utilizar la justicia y la violencia para generar un cambio simplemente termina siendo vos el mismo opresor pero con un diferente nombre cuando Inglaterra pasa por un problema económico toma la decisión de idear un plan para apropiarse de la granja de Kettil y de esta manera solventar el problema Kettil y sus dos hijos van a entregarle una ofrenda al rey Kanut esto lo hacen con el objetivo de que el rey los mantenga protegidos de cualquier grupo de vikingos determinado a saquear la aldea en su viaje se encuentran con Leif el explorador en busca de traer a Thorfinn de vuelta a su pueblo natal y luego de una agradable conversación Kettil promete que cuando termine su negociación con el rey le entregarían a la hora libre esclavo para que pueda volver a su aldea cuando están entregándole su ofrenda a Kanut o el mar el hijo de Kettil impulsado por su disconformidad con él mismo y por cumplir las expectativas sociales nórdicas le pide a Kanut que lo acepte como un guerrero de su ejército que le dé la posibilidad de dañar y matar gente en su nombre para demostrar sus habilidades le dan la consigna de cortar a un simple cerdo con la ayuda de su espada pero su inutilidad ni siquiera logra conseguir eso fallando miserablemente esto hace que Olmar se sienta profundamente patético habiéndose humillado públicamente y siendo la burla de todo el pueblo en ese momento Kanut aprovecha para ejecutar su plan enviando a estos soldados de su ejército para que se burlen en su cara y los provoquen estos tres imbéciles comienzan a humillarlo y prácticamente acosarlo riéndose de él debido a su fracaso Olmar profundamente afectado por sus risas sintiendo que cayó en el pozo más profundo que se haya podido imaginar desafía al líder de los soldados a un duelo para de esta manera recuperar su honor la serie con toda esta secuencia quiere criticar otro motor que lleva a la violencia el concepto del honor un estatus social que cualquiera puede desafiar al denigrarnos y que si no reaccionamos con violencia y defendemos de este mismo seremos mandados a lo más bajo de esta cadena social como es el tener fuerza física y la capacidad de anteponernos a base de violencia encima del otro demostrar a nuestra valía en la época nórdica esto tenía sentido porque a valor de un hombre venía a su capacidad para generar dolor y muerte en batalla pero es algo que hasta el día de hoy se mantiene si no te haces respetar si permitís que la gente te denigre y se burle de vos vas a ser rebajado a un estatus de dócil y débil es en sí la idea de masculinidad la que mantiene esta injusticia con vida y nos rebaja al punto más primitivo de los seres humanos la violencia sin sentido por ahora la serie no nos dice cómo deberíamos reaccionar ante una situación donde somos humillados pero si nos fijamos en todos los que rodean a Olmar y al grupo de acosadores los miran con un rechazo como si los que están humillándose a sí mismos al hacer esto fueran los mismos acosadores si yo hablo de cómo esto no tiene sentido y es algo que como sociedad deberíamos dejar atrás probablemente me daría la razón pero entonces ¿por qué sigue tan vigente la idea del honor? es por personas como Thorgil el hermano de Olmar el cual le dice que al haber sido humillado tiene dos opciones o recuperar su honor o morir y lo obliga a enfrentarse al soldado incluso poniendo su vida en juego por un concepto totalmente inexistente en ese momento uno de los súbitos de Canut sigue al contrincante de Olmar disimuladamente con una moneda haciendo que no pueda defenderse del mismo y termine siendo asesinado en ese preciso instante Olmar se da cuenta de lo que significa matar a alguien se da cuenta que fue un concepto creado por nosotros como el honor lo que terminó conllevando algo tangible el fin de la vida de un ser humano y quedó realizado con el resultado de sus acciones sus compañeros sintiendo humillados lo atacan en banda buscando acabar con su vida eso demuestra que al responder con violencia responder una humillación con más humillación termina creando una cadena que solo continúa generando muerte en ese momento su hermano lo defiende asesinando un vuelto en una macabra alegría a cada uno de ellos mostrándole a Olmar que esto esto es aberración casi un monstruo decidido asesinar a cualquier persona que lo desafíe sin sentir ningún remordimiento era el prototipo de hombre en el que él se quería convertir era lo que él admiraba y vio como alguien superior a él todo este tiempo al llegar los guardias de Canut a arrestarlos Thorgin comienza a sospechar todo lo que pasó y se da cuenta de que todo fue un plan de Canut para tener una excusa para invadir su granja y al caer víctima de esta injusticia responde de la única manera que sabe con violencia asesinando a los guardias y escapando junto con Leif el cual los ayuda para estar un paso más cerca de Thorgin su padre horrorizado cae en cuenta de que el rey vendría a invadir su granja y quitarle todo lo que por tanto tiempo trabajó por conseguir pero Thorgin emocionado le responde que no iba a ser tan fácil que él libraría una guerra contra Canut y que no dejaría que los humille a él y a su familia decidiendose a librar una guerra inútil y generando muerte únicamente por su honor la serie la serie nos muestra Thorfin Einar Arneid Snake y el anciano pasando tiempo juntos son las conexiones que forman entre ellos los que les da de un descanso de su agónica realidad y de alguna manera los hace sentirse libres esto hace que Einar le confiese a Thorfin que estaba pensando en trabajar como peón agrícola y quizá de esta manera algún día podría lograr que Arneid recupere su libertad una vida basada en el amor y la admiración por otra persona diferente a la vida de odio y violencia que vivía Thorfin pero destruyendo sus ilusiones Gardar aparece el esposo de Arneid que resultó siendo esclavizado junto con ella pero sirviendo un amo diferente él rompió sus cadenas y asesinó a sangre fría a su amo pensando que la injusticia que vivió le daría derecho a lastimar a otras personas lo que llevó a que también asesine a varios compañeros de Snake que intentaron capturarlo él hizo todo esto para poder rescatar a Arneid de su esclavitud y que puedan vivir una vida pacífica juntos al fallar miserablemente su intento termina siendo capturado y dejar Arneid en un dilema moral sobre qué era lo que tenía que hacer le cuenta a Thorfin y a Einar que ambos vivían en una pequeña aldea y cuidaban juntos a su hijo pero un día se creó una disputa sobre quién iba a quedarse con un territorio importante que poseía recursos valiosos el pueblo decidió adherirse al conflicto y pelear por ese territorio y de hecho fue Gardar el más insistente en librar de esta guerra porque quería conseguirle recursos y lujos mejores para su familia las mujeres estaban en contra de esta decisión pero como era normal en la época las mujeres no tenían ni voz ni voto sobre qué hacer para Arneid lo mejor era esperar a que la tormenta del conflicto pase y de esta manera estarían a salvo Gardar libró una guerra por el bien de su familia pero no se daba cuenta de que si se quedaba a su lado ambos hubieran sido mucho más felices y debido a esta mala decisión quedaron esclavizados y su hijo murió a manos de los vikingos luego de que venga a rescatarla Arneid quería ser libre e irse con la persona que amaba vivir una vida pacífica pero fue la mirada que él tenía y la gente que asesinó lo que la hace dudar ahora Gardar era la tormenta usando como excusa todo lo que sufrió genera conflicto y muerte sin importarle cómo afecta esto a los demás antes se amoldaba al conflicto ahora él mismo lo genera tiene miedo de que al seguirlo nuevamente el hijo que lleva en su vientre pague las consecuencias revelando así que está embarazada de Ketil es impulsada por esto que toma la decisión de simbólicamente dejar la tormenta pasar para esta manera asegurar el bienestar de ella y su hijo pero a pesar de decir todo esto en la noche siente la necesidad de ir a cuidar a Gardar como una manera de agradecerle por todo lo que hizo por ella al intentar venir a rescatarla de su avenida antes de salir el anciano demostrando que a pesar de su edad su sabiduría lo hace un personaje muy útil para los conflictos internos de todos los personajes le cuenta una historia que hasta el día de hoy pesa en lo más profundo de su conciencia Ketil de joven estaba enamorado de una chica pero tuvo tal mala suerte que un poderoso hombre de un pueblo extranjero pidió casarse con ella y tenerla casi como una esclava los hombres del pueblo principalmente el mismo papá de Ketil el anciano decidió entregársela con miedo a que este poderoso hombre los ataque y genere una guerra Ketil perdió lo que más le importaba en la vida injustamente y finalmente tanto la chica como el hombre poderoso murieron a causa de un ataque vikingo con esta historia el anciano intenta decirle que aunque deje pasar la tormenta si cede ante lo que pide la persona que genera el conflicto terminará creando un herido en su interior que jamás cierra incluso aunque deje que ejecute Nagardan y cuide al hijo de Ketil el dolor de su decisión nunca la abandonaría al llegar a verlo este le pide perdón le dice que todo lo que pasó fue culpa suya que quiso conseguirles una mejor vida a ella y a su hijo pero que en el intento falló y lo único que debería haber hecho es quedarse a su lado por eso le pide que lo libere y que se lo hacía jamás y volver a abandonarla esto hace que rompa el llanto al igual que toda su vida nunca tuvo control sobre las cosas que pasaban y solamente fue una víctima de todas las situaciones que vivió el hecho de ser mujer en esta sociedad nórdica la convirtió en una víctima constante no solo de la esclavitud sexual sino de siquiera tener la posibilidad de evitar el conflicto bélico que terminó destruyendo su vida Arneid es el tipo de persona a la que Thorfinn se refiere ocasionalmente con su discurso esas personas que debido a la sociedad en la que viven terminan sufriendo una y otra vez víctimas de la injusticia y la crueldad por eso esperando que por una vez Dios le deje conseguir lo que quiere y que dé esa pacífica vida con Gardar y su futuro hijo lo libera la mañana siguiente Thorfinn y Einar tienen una conversación sobre la situación les provoca tristeza la encrucijada en la carneide está metida teniendo que dejar morir al amor de su vida y servir como esclava sexual a un hombre que no desea Einar totalmente impotente desea ayudarla de la manera que sea incluso recurriendo a la violencia si es necesaria es entonces que le pregunta Thorfinn a qué se refería con hacer algo contra la guerra y la esclavitud cómo podrías eliminar esas dos cosas del mundo cómo podrían crear un mundo en el que Arneide pueda ser feliz Thorfinn le dice que sin la guerra la esclavitud no existiría debido a que son los perdedores de estos conflictos los que se convierten en esclavos por eso erradicar la guerra sería la mejor opción pero la sociedad nórdica la violencia es casi algo cultural los hombres miden su utilidad y su poder en base a quien asesine y saquee más haciendo que el cambio sea algo casi imposible de lograr porque cualquiera que no quiera seguir estas normas que escape del conflicto y que demuestre vulnerabilidad iba a ser marginado tratado de cobarde e inútil el mundo no estaba creado para la gente amable y empática como él Arneide o su padre la violencia era necesaria si quería sobrevivir Einar dice que un mundo mejor era algo que únicamente existía en sus fantasías alcanzarlo era algo imposible en ese momento Thorfinn lo recuerda a lo lejos al oeste más allá del mar existe una tierra llamada Vinland es un lugar cálido y fértil una tierra lejana alejada de la guerra y la esclavitud un lugar donde la vida era simple donde las poderosas manos de la injusticia no podrían alcanzarla esa bendita tierra podría ser el hogar de sus ilusiones podrían crear un mundo mejor para la gente que rechaza y desprecia este mundo sería un proyecto gigantesco tendrían que reclutar gente conseguir recursos navegar por años pero sin darse cuenta Thorfinn había conseguido un nuevo objetivo en su vida un objetivo que no se basaba en el odio o el egoísmo se basaba en crear un mundo mejor para las personas en generar un cambio y darle sentido a su vida desde el altruismo y la empatía pero interrumpiendo su idílico sueño los compañeros de Snake llegan a investigar su granja debido a que Gardar había sido liberado asesinando aún más peones agrícolas en su camino Arneid les confiesa a Einar y Thorfinn que lo habían escondido dentro de la casa del anciano y que esperaba que Snake deje de vigilarlos para intentar escapar juntos Snake está sumido en un odio profundo un odio razonable por esta persona que asesinó a sus compañeros como si sus vidas no valieran nada por lo tanto no está abierto a ningún tipo de negociación que no incluya la muerte de Gardar nuestro dúo de protagonistas lo distraen para poder conseguir que Arneid y su esposo logren ser felices pero él descubre el plan y se dirige a acabar con la vida de este espiadado asesino el anciano estando del lado de nuestros protagonistas le dice que le dará toda la granja a cambio de que deje vivir a la pareja poniendo todos sus bienes en juego únicamente por salvarles la vida a estos injustamente maltratados esclavos pero Snake argumenta que asesinó a todos sus compañeros como si no valieran nada que él también estaba harto de que la sociedad los menosprecie por ser simples peones agrícolas y que por acabar con sus vidas merecía la muerte Thorfinn busca negociar y hacer que Snake se detenga pero en realidad se da cuenta de que tiene razón Gardar no tenía ninguna justificación para matar a tantas personas a pesar de su situación y ahora Snake estaba impulsado por el mismo odio que lo movió a él una vez desde su perspectiva estaba luchando por lo que es justo la serie nos quiere mostrar con esto que si utilizamos la violencia como manera para solucionar nuestra situación no importa lo injusta que sea como en este caso Gardar rescate de su esclavitud solo terminaremos alimentando el ciclo del odio y generando aún más conflicto una situación que no puede ser resuelta de otra manera que no sea con más violencia haciendo que hasta el mismo Thorfinn levante sus manos y se disponga de tener a Snake imagina a Askelad detrás suyo esa figura que sin quererlo terminó volviéndose un referente o pseudo figura paterna para nuestro protagonista él lo guía y lo impulsa que utilice la violencia como medio para defender a la gente que quiere que es precisamente lo que este personaje hizo anteriormente generando miles de muertes a su paso para defender su patria y su país Thorfinn detesta darle la razón pero con esta acción está siguiendo sus pasos a pesar de sucumir a la violencia termina fracasando de todos modos porque no había una manera de detener a Snake que no sea asesinándolo haciendo que hiera mortalmente a Gardar él demostrando haberse convertido en una bestia impulsada por el resentimiento que tiene por el mundo se levanta y antes de morir intenta asfixiar a Snake hasta la muerte es solo cuando la mujer que ama le suplica que pare que entra en razón y se detiene como una reconfortante mentira Arneid le dice que ahora podrían escapar juntos mientras viajan Gardar comienza a morirse lentamente y le dice a su amada que ahora podrían vivir juntos y que compensaría la terrible decisión que tomó al abandonarlos para luchar Arneid cubierta de lágrimas le miente diciéndole que su hijo los estaba esperando y Gardar se muestra emocionado por tener otra oportunidad de hacer las cosas bien antes de caer muerto en los brazos del amor de su vida recuerda la vez que los abandonó ambos con la idea de utilizar la guerra como medio para beneficiarlos e impotentemente repasa ese recuerdo mientras llora y grita intentando parar esa persona que por su ego y avaricia terminaría destruyendo lo único que alguna vez amó fue la guerra el conflicto bélico lo que destruyó sus vidas injustamente si tan solo no hubieran recurrido a la violencia este ciclo de odio no se hubiera creado y quizás ahora mismo estarían viviendo felices los tres y su hijo infante aún con vida Thorgil llega a la granja lleno de emoción y alegría y prepara a los granjeros para enfrentarse a Canut a pesar de su experiencia luchando los usaría como herramientas para hacerle frente al rey a pesar de que estos esfuerzos sean en vano y que todas estas muertes no sirvan más que para un infantil capricho hacia la injusticia a pesar de su trastornada filosofía de vida impulsa a Olmar a que lo siga que se convierta en un honorable guerrero como él pero Olmar poco a poco comienza a dudar de seguir este camino al ver por primera vez lo horroroso de asesinar a una persona mientras tanto Ketil demostrando ser patético intenta buscar refugio en Arneid su único refugio contra la injusticia y crueldad del mundo es entonces que al enterarse de que intentó escapar una oscuridad profunda comienza a formarse en su interior un egoísmo y una mentalidad caprichosa y miserable sale a la luz mientras tanto Einar y Thorfinn conversan sobre lo sucedido y Thorfinn dice que se arrepiente de haber recurrido a la violencia Einar le dice que no debería sentirse así que recurrir a esta por algo tan noble como defender a las personas que ama no fue algo malo pero Thorfinn dice que le gustaría encontrar una alternativa una manera de solucionar los conflictos que no incluya dolor mientras discuten que tal va a ver Arneid anteriormente él perdió todo lo que amaba en la vida aquella mujer de manera injusta por eso quedó profundamente traumatizado sabiendo que el mundo podía arrebatarle aquello que amaba de un día para el otro sin dar explicaciones quizá por eso estaba tan enamorado de una esclava porque lo veía como algo que poseía que jamás iba a irse de su lado pero ahora que descubrió que su amada había intentado escapar un ferviente odio se genera dentro de él y desesperado por no perderla le da una paliza mientras le repite que es una esclava y que jamás iba a permitirle abandonarlo a pesar de saber que estaba embarazada no para con su golpiza hasta dejarla moribunda tras terminar este deleznable acto se dispone a apoyar a Thorfinn en la guerra contra Kanut guiando un montón de gente inocente a caer asesinada a mano de los John Vikingos el ejército más poderoso de toda la sociedad nórdica quizá está haciendo todo esto por lo negado que está a perderlo todo nuevamente no quería que alguien le quite las cosas que más que amar posee como una vez sufrió parecido a lo que vivieron Einar Arneid y Thorfinn ser despojados injustamente de todo lo que amaban pero Ketil reacciona de manera violenta y le da igual cuántas personas mueran en su capricho de manera similar a Thorfinn en su pasado aún peor Thorgy lo realizó todo esto únicamente como una distracción para de esta manera poder atacar a Kanut por la espalda y acabar con su vida sacrificó a miles de personas inocentes únicamente para poder vengarse a una persona por aprovecharse de su familia nos muestra que es un personaje que al igual de que la sociedad nórdica a ese entonces pone el honor por encima de todo más incluyo que la vida de gente inocente intenta impulsar a armar a que vaya con él en el ataque sorpresa pero su incompetente hermano no es capaz de seguirlo y grita de impotencia renegando por no ser la persona que cree que debería ser este poderoso monstruo que es su hermano mientras tanto los granjeros empiezan a morir en masa sumergiéndose en una desesperación inimaginable y sin ser capaces de hacerle frente a los jombikingos pero Ketil lo sigue impulsando inútilmente a luchar en su capricho acabando con la vida de miles de personas con esto Vilnal Saga nos muestra por qué es importante mantener una perspectiva estoica a la hora de reaccionar a la injusticia porque si ponemos nuestras emociones como prioridad a el dolor como justificación para actuar terminaremos generando un más dolor y agonía a todo lo que nos rodea Arneid se encuentra en un viaje junto a su esposo y sus dos hijos un viaje fuera de este oscuro pozo de agonía que conllevaba la vida para ella en ese momento puede ver a dos animales que representan sus únicos dos compañeros en todo este sufrimiento Thorfin y Einar esforzándose por continuar viviendo incluso en un pozo tan oscuro y profundo como este en ese momento Gardar le dice que vaya a saludarlos y que él esperará su regreso paciente en ese momento vuelve a la vida y pregunta a dónde se dirigen ellos le responden que la llevarán al pueblo de Thorfin que juntos comenzarían una vida pacífica ahí pero ella dice que incluso ahí nunca iban a escapar de la esclavitud la guerra y el sufrimiento todo el mundo estaba repleto de crueldad no existía un solo lugar un solo atisbo de esperanza de algún lado donde la gente no sea inhumanamente cruel finalmente pierde la esperanza sumergida en un hilismo agonizante les dice que cuando estaba sumergida en el pozo más profundo que existe cuando no había nadie que se preocupe por ella o le tiende una mano a pesar de sufrir diariamente conocerlos a ellos compartir mundanas charlas de comida reírse y llorar al lado de sus únicos amigos fue la única cosa que por un segundo la sacó del pozo en el que se encontraba y le daba una momentánea felicidad les agradece por lo mucho que se esforzaron en ayudarla a ella y a su esposo incluso sabiendo que ellos no podían darles nada a cambio les agradece por el amor y preocupación que sintieron por ella pero que ahora sin tener ningún tipo de esperanza debe despedirse de ellos y unírseles a su esposo e hijo y su corazón finalmente deja de latir Heiner desesperado le grita que la ama que por favor no se vaya que juntos podían crear una nueva vida y vivir felices Thorfinn al igual que su padre hizo una vez con aquel esclavo comienza a tratar de reírla inútilmente mientras observa su desmacrado rostro a causa de la violencia que sufrió cuando finalmente su cuerpo se convierte en un cadáver Thorfinn se queda sin palabras y tratando de dar una esperanza una miserable esperanza de un lugar donde la guerra y la esclavitud no exista le recita aquellas palabras que escuchamos innumerables veces a lo largo de la serie a lo lejos al oeste más allá del mar existe una tierra llamada Vinland es un lugar cálido y fértil una tierra lejana alejada de la guerra y la esclavitud un lugar donde la vida era simple donde las poderosas manos de la injusticia no podrían alcanzarla y su esposo y sus hijos estarían ahí esperando por ella le pide inútilmente que los acompañe en su viaje y que juntos crea una tierra donde todas las personas que llamaba podrían haber vivido felices pero su inerte cadáver no da respuesta alguna en ese momento Ketil muy lastimado a causa de la guerra aparece frente a ellos Einar casi poseído por un odio inconmensurable viendo el responsable de todo el sufrimiento que vivió la persona que más quiere en el mundo se dispone a matarlo hacerlo pagar por todo lo que le hizo Arneid pero Thorfinn desesperado intenta hacerlo entrar en razón le asegura que si lo asesina aún así no dejaría de sentir este profundo odio solo generaría un ciclo interminable de aún más odio y remordimientos si lo asesina no solucionaría nada tiene que dejar este odio atrás a pesar de ser casi imposible tiene que guardar esta emoción y no expresarla con violencia si no quiere terminar con la misma maldición que carga Thorfinn luego de la desoladora experiencia Thorfinn se determina a hacer algo para detener esta guerra y evitar que más personas inocentes mueran a causa de la estupidez y capricho de Kettil Leif intenta pararlo le dice que no es su responsabilidad que esta granja no tiene nada que ver con ellos y que aún así probablemente no podrían hacer nada para evitar esta matanza pero Thorfinn no lo escucha y se dirige a por lo menos hacer el intento de parar con todo esto alegando que la guerra y la muerte es algo que debe evitarse a toda costa no importa el precio que haya que pagar Leif lo va a alejarse y puede ver como ahora ese perdido y letal niño que hace años se encontró estaba siguiendo los pasos de su padre y finalmente convirtiéndose en un verdadero guerrero Thormar luego de haber fracasado en cumplir las expectativas de su hermano llega a ver a los heridos que la guerra dejó a su paso ve personas inocentes sufriendo desmembrados extremidades amputadas y a las mujeres llorando por la impotencia de no solo no poder hacer nada para parar con la muerte de la gente que aman sino que sin la capacidad de poder contribuir en la batalla la misma impotencia que Arneid sufrió en ese momento el recuerdo de la persona que lo humilló aparece frente a él para reírse de él una vez más para asegurarle que lo que le pasó ahora iba a pasarle no solo a él sino que también a toda la gente que ama su familia se reúne a decidir cómo procederán ahora que Ketty le está en coma debido a las heridas Thorgil fracasó en su intento de asesinar al rey por muy poco y está seguro de que si continúan con la guerra mandando a morir a los pocos granjeros que quedan vivos generaría la oportunidad perfecta de volver a intentar asesinar al rey defendiendo el honor de su familia pero la decisión de continuar con los ataques o detenerse recae en los hombros del que fue designado por Kettil como heredero de la granja Olmar este adolescente perdido que realmente no sabía dónde tenía que llevar su vida y cargaba con una profunda vergüenza por no poder amoldarse a la imagen de hombre ideal que tiene la sociedad ahora cargaba con el peso de la vida de miles de personas si hubiera sido el Olmar que vimos al principio de la historia hubiera librado batallas sin dudarlo para cumplir con la expectativa de su hermano y de esta manera tener la oportunidad de convertirse en el asesino que su sociedad le pide que sea pero mostrando un cambio una evolución como persona decide detener la guerra diciendo que no quiere matar más gente y que tampoco quiere que lo maten a él que ahora por fin comprende el peso que tiene la vida de una persona y que lo único que quiere es detener la muerte que se genera por un simple conflicto que daría 5 granjas si era por la vida de la gente que quiere y luego menciona estar arrepentido por haberse batido duelo con esas personas que se burlaron de él Thorgin le dice que no diga eso que defendió su honor no solo de él sino que de toda su familia al hacerlo pero le dice que solo fue un acto patético de debilidad sabía que sus palabras eran verdad y por eso le dolía tanto si hubiera permitido que se rían de él no les hubiera dado importancia no hubiera generado toda la muerte que generó y dice que una persona realmente valiente hubiera aguantado esta humillación Vinland nos dice en esta escena que al controlar nuestras emociones en este tipo de situaciones llevaremos un mejor resultado y dejemos de darle al inexistente honor y dignidad tanta importancia y que quizá de esta manera podamos evitar el conflicto y crear un mundo mejor pero ahí se nos plantea un problema como Thorfinn dice esta sociedad no está hecha para las personas pacíficas y bien intencionadas y romper con estas inútiles normas sociales solo llevará a ser aún más humillado y maltratado una vida siendo constantemente la víctima ¿acaso es imposible ser mejor persona escapando de los estándares sociales? la serie todavía no nos responde esta pregunta pero cuando Thorgil se ve enojado decidido acabar por su cuenta con la vida de Canut y estando profundamente excepcionado de su hermano el anciano se da cuenta de que Olmar finalmente se había convertido en un hombre que toda esta tragedia no fue en vano porque terminó creando un digno sucesor de esta granja que termine con el ciclo de odio que tanto su hermano como su padre se encargaron de mantener con cobardía brutalidad e inmadurez mientras tanto Thorfinn se dirige a hablar con Canut pero antes de poder llegar a él se topa con la gente más imbécil violente y cruel que existe los bárbaros al control del rey su ejército los que representan al hombre promedio de esta violenta sociedad comienzan a burlarse a él por ser un esclavo y parecer débil riéndose a carcajadas a su alrededor una situación parecida a la de Olmar pero él ni siquiera se inmuta y continúa tratando de evitar el conflicto y llegar a hablar con el rey y tener el conflicto pero el hombre con el que discutía comienza a intentar golpearlo rodeado por la aprobación de todos sus compañeros que disfrutan del espectáculo como si maltratar a alguien fuera divertido al recibir el primer golpe comienza a notar como sus compañeros empiezan a apostar riquezas a cuantos golpes aguantaría Thorfinn sin salir corriendo a morir como si todo su sufrimiento no fuera más que un juego para su entretenimiento pero sin quejarse de la situación victimizar su lamentarse utiliza esa energía para encontrar aunque sea la más mínima posibilidad de solucionarla y poder intentar convencer al rey de que pare con su matanza y aprovecha el hecho de que apuesten como una oportunidad les dice que apuesta que podría aguantar 50 golpes si luego de eso lo dejarían hablar con Kanut ellos burlándose de él le dicen que si aguanta 100 golpes sin morir le dejarán hablar con el rey encantados Einar le pide por favor a su hermano de alma que no lo haga intentando evitar perder a una de las personas más importantes en su vida otra vez como con su madre su hermana y Arnei le dice que este conflicto no tiene nada que ver con ellos y que la granja que estaba intentando defender era precisamente de la gente que los maltrató y esclavizó pero Zorfin le responde que antes de venir a este lugar su vida estaba perdida no tenía ningún tipo de esperanza ni motivación y fue gracias a la gente empática y amable que vio algo bueno en él y lo ayudó que logró salir de este profundo pozo en el que se había metido que no podía irse sin por lo menos intentar salvarlo y se dispone a recibir los 100 golpes sin exclamar una sola queja todos estallan en carcajadas mientras lo ven caerse y levantarse una y otra vez sufriendo casi como un mártir no solo por toda la gente que quiere sino también por la misma gente que ahora mismo lo está atacando ya llegando a los 20 golpes uno conecta tan bien que lo hace perder la conciencia por un segundo Snake y Olmar llegan al lugar y es el que anteriormente fue su enemigo el que le dice que está siendo muy ingenuo en pensar que este malentendido se podía resolver únicamente por medio de las palabras que Till y Kanut ya habrían llegado a un acuerdo hace mucho tiempo esta guerra era necesaria pero Zorfin responde que no que realmente no no hubo ningún esfuerzo por ninguna de las dos partes por evitar este conflicto para la gente poderosa que maneja estos conflictos bélicos la confrontación ni siquiera es algo que buscan evitar y las vidas que se pierden no tienen ni el más mínimo valor en su macabro juego uno ejerció violencia y el otro respondió no buscaron otra opción y terminaron acabando con miles de vidas por no tragarse su orgullo decidido se levanta nuevamente y recibe un golpe tras otro una y otra vez Olmar observa lo que está pasando y por primera vez tiene un referente y un ejemplo a seguir que no idealiza la violencia y el conflicto como hizo su hermano Zorfin le estaba enseñando que su valía como hombre no tenía que unir de la violencia y su capacidad para asesinar estaba poniendo en práctica con orgullo todas las cosas que él anteriormente pensó le estaba demostrando que no era ningún cobarde por querer evitar la muerte y el dolor de más personas 50 51 52 53 75 76 77 cada impacto que recibía Zorfin era un dolor inconmensurable pero ni una sola queja salió de su boca todos los guerreros nórdicos que antes se rían y burlaban de él ahora lo observaban atónitos extrañados casi con respeto viendo por primera vez a alguien quejando totalmente su orgullo helado busca resolver una situación evitando a toda costa la violencia 98 99 y 100 Zorfin lo había logrado el guardaespaldas del rey le pregunta por qué no luchó de esta manera hubiera demostrado su valía mucho más rápido y no tendría que haber sufrido tanto pero Zorfin con su rostro totalmente demacrado le responde que no tenía sentido pedir la paz a los vuelpes y dice que no los conoce no conoce ninguno de todos los guerreros que lo rodeaban recién hoy acababa de conocerlos no tenía una real razón para lastimarlos no eran sus enemigos por un segundo recuerda las palabras que una vez su padre le dijo y diferencia de lo que hizo durante todo el prólogo y ignorar sus enseñanzas despreciando cualquier vida que no sea la suya atrapar un ciclo de odio y dolor busca por primera vez compartir su filosofía con toda esta gente y tratar de generar un cambio positivo en el mundo repitiendo la frase que quedó marcada en su cabeza no tengo enemigos nadie tiene enemigos el ser humano crea divisiones casi como si estuvieran su naturaleza si pones a convivir 50 humanos seguramente se vivirían en grupos para vivir de esta manera creamos los países generamos una cultura en torno a ellos y una historia la persona que vive detrás de esa barrera imaginaria es diferente a mi y con estas mismas divisiones conflictos comienzan muerte y dolor de personas que se matan entre ellas por este sentimiento de pertenencia personas que sin conocerse se matan de maneras brutales únicamente por una división imaginaria creada por ellos mismos a esto se refiere Binland con el no tengo enemigos que detrás de esa barrera creada por nosotros mismos de división de raza de religión de cultura de país hay una persona una persona con experiencias dolores alegrías y tristezas que en muchos casos ni siquiera conocemos el concepto de enemigos es algo que nosotros mismos creamos para generar conflicto tenemos que ser conscientes de nuestros propios comportamientos equívocos como seres humanos salir esta neblina que nubla nuestra mente y no nos permite ver la realidad y que si nos esforzamos quizá podríamos crear un mundo mejor lejos de la violencia y la muerte controlando nuestras emociones controlando nuestra naturaleza egoísta y nuestros deseos que solo pueden construirse con sufrimiento ajeno y logramos ver a través de todas estas barreras que nos hacen matarnos el racismo el patriotismo la paranoia la religión las ideologías políticas o el honor podemos crear un mundo mejor para nosotros y para todas las personas que amamos Thorfinn determinado cargando con el peso de las vidas de todas las personas que habitan esta granja va a hablar con el causante de todo este conflicto Canut intenta entenderlo sus motivaciones para realizar esta matanza busca conseguir poder para poder sustentarse económicamente de otra manera tendría que desmantelar su ejército para reducir gastos y el hacerlo lo dejaría vulnerable a una revolución en su país y a perder poder que busca utilizar para alcanzar la paz y amenaza a Thorfinn con que la única manera de pararlo sería luchar si quiere detener a esta injusticia tiene que intentar asesinarlo por el bien de su gente pero Thorfinn le dice que si va a utilizar su poder injustamente para aprovecharse de ellos él simplemente iba a escapar no le quedaba otra opción se llevaría a toda la gente que no esté de acuerdo con esta lucha a otro lado intentando salvar la mayor cantidad de vidas posibles esto nos muestra el estoicismo de Thorfinn se adapta rápido a la situación y a pesar de lo injusto de la misma busca hacer todo lo que esté en sus manos por ayudar a la poca gente que puede a diferencia de Kettil que en su capricho acabó con la vida de miles de inocentes Canut se ríe de él le pregunta dónde va a escapar si a cualquier lado que vaya siempre existirá gente con la misma mentalidad que él que utilizará su poder para oprimirlo a donde sea que vaya encontrará esclavitud muerte e injusticia porque la misma sociedad nórdica tiene como pilares los dogmas que llevan a todo este conflicto Thorfinn le responde que no puede cambiar nada de esto no entra dentro de sus posibilidades pero que por eso mismo creará otra sociedad alejada de todo esto donde la gente que sufre injustamente por tener que acoplarse a esta cruel y destructiva sociedad pueda vivir en paz Canut se queda sorprendido y mientras lo ve irse finalmente saca a todas sus tropas de la granja no nos dejan en claro por qué hace esto pero podría entenderse el hecho de que Thorfinn le mostró que buscar la paz con violencia no es una opción que si quería crear un mundo mejor tenía que estar dispuesto a sufrir las injusticias al mismo y aguantarlas aguantándolas como si fueran 100 puñetazos en la cara como nuestra protagonista nos mostró por eso para todos sus saqueos y disminuye significativamente su ejército que generaba un esfuerzo económico quedando significativamente vulnerable frente a una revolución una de las principales razones por las que existe la guerra es la paranoia un país crea un ejército y armas para defenderse un supuesto ataque enemigo haciendo que este país enemigo comience a armar un ejército y crear armas sospechando de lo mismo todo esto termina explotando en una guerra con únicamente dos países que estaban buscando defenderse esto mismo por ejemplo pasó recientemente con Rusia y Ucrania a unirse a la OTAN Rusia temió un ataque de este país y terminó dando el primer ataque creando una guerra que no solo generó miles de muertes sino que generó un real riesgo por generar una tercera guerra mundial pero en Binlan Saga la arriesgada a ser vulnerable disminuyendo su ejército y su poder llevó a un cambio positivo haciendo que los demás países lo respeten y confíen en él de mejor manera la paz fue generada y el mundo dio un paso en la dirección correcta Aseri nos dice que nos arriesguemos a ser vulnerables y que en nuestra debilidad inspiraremos a otras personas a llevar el mismo camino que nosotros y así crear un mundo mejor Thorfinn se despierta lastimado pudiendo duras penas caminar pero todas estas heridas le recuerdan que arriesgándose a su filosofía y a las enseñanzas de su padre terminó evitando una matanza el sacrificio que hizo valió la pena llega a ver a Einar observando la tumba de la desgraciada Arneide que pasó toda su vida siendo víctima de esta brutal sociedad que había acabado con su vida y la de toda la gente que quería Thorfinn recuerda su último respiro cuando le preguntó por qué debería vivir si no había ningún lugar donde pueda ir donde la guerra y la esclavitud no existan y es eso lo que le da más peso a la decisión que tomó el objetivo que le dio a su vida un objetivo diferente a la inútil e insignificante venganza que por tantos años persiguió escapando finalmente de su vacío ahora perseguirá el objetivo de dedicarle cada día de su vida todos sus esfuerzos a crear Vinland un lugar donde no exista la muerte y la guerra llevaría a todas las personas que no están de acuerdo con todos estos dogmas que carga la sociedad nórdica los cuales generan que la guerra y la esclavitud sean algo inamovible a un nuevo lugar repleto de vegetación y vida mirando a su hermano a los ojos y recordando todo lo que sufrió y lo que hizo sufrir a otros toda la muerte e injusticia que presenció y generó jura que creará Vinland que lo harán juntos por Arneide antes de partir las personas que conocieron la granja quieren despedirse en agradecimiento de ello en ese momento Olmar es el que más agradece a Thorfinn por lo que hizo y le dice que quiere ser como él quiere ser un guerrero de verdad esta escena es la culminación de un personaje que me gusta tanto como Olmar pero también da un mensaje que me dio mucha esperanza ¿cómo se puede crear un cambio social? muchas veces tenemos ideas que van en contra de la norma social determinamos realizando acciones que no queremos y reprimiendo ciertas características que consideramos positivas por aceptación alimentando estos dogmas dañinos que generan que muchas personas vivan disconformes ¿cómo generamos un cambio? si ir en contra de la norma solo genera que seamos marginados o excluidos en el contexto nórdico por ejemplo una persona que quiera ser pacífica y piense que el honor no es algo que justifique la violencia solamente será tratada de loca y rechazada pero la solución está en que si aún así proclamamos estas ideas que van en contra de la norma conoceremos gente que también sienten esta disconformidad por las expectativas sociales personas que ven lo perjudicial que son estos dogmas pero que los siguen porque no hay ningún referente que les diga lo contrario como el mismo Olmar en la historia y al ver nuestra filosofía quizás se den cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas y se ven inspirados a ir también en contra de estos dogmas creando una bola de nieve hermosa que finalmente lleva un cambio social positivo no tenemos que avergonzarnos de nuestras ideas y filosofía ni cambiarlas por la norma social porque expresándolas y viviendo en base a nuestros propios principios quizás terminemos haciendo un cambio positivo y destruyendo estos dogmas Olmar siguiendo estas mismas ideas siguió cuidando de la granja y manteniendo la paz se nos muestra todas las vidas que pudieron salvarse por el esfuerzo estoico de una sola persona por hacer las cosas mejor finalmente luego de todo su viaje Thorfinn vuelve a su hogar y tiene un cálido reencuentro con su hermana y su madre las cuales están aliviadas y orgullosas al ver la persona en la que Thorfinn se había convertido y en la noche visita la tumba del esclavo que una vez su padre intentó salvar recuerda como de pequeño le preguntó hacia dónde iban las personas que querían huir de aquí de este mundo repleto de violencias guerras injusticia a diferencia del desolador silencio que se generó aquella vez su padre le contesta que gracias a él ahora sí existe una respuesta a lo lejos al oeste más allá del mar existe una tierra llamada Ville es un lugar cálido y fértil una tierra lejana alejada de la guerra y la esclavitud un lugar donde la vida es más simple y donde las poderosas manos de la injusticia no podrían alcanzarlos juntos observan esta mágica tierra esa cálida mentira que su padre recitó una vez para dar una falsa esperanza que ahora gracias a todos los esfuerzos y sacrificios de su hijo estaba a punto de hacerse realidad y la saga nos habla de perderlo todo de ese momento donde luego de dedicarle tanto sufrimiento y esfuerzo a algo en vez de dar frutos nos deja tirados y con el más doloroso y profundo vacío que existe vemos personajes que de una u otra manera pierden el motor que les daba sentido a su familia a sus riquezas o a su odio desmedido y luego de eso ya no tiene una real motivación para seguir con vida ejemplificado de manera magistral con el personaje Thorfinn una persona que guiado por sus emociones más profundas se sumergió en un viaje destructivo generando dolor a sí mismo y a los que lo rodean en su intento y cuando esa llama de odio se apagó al mirar atrás se dio cuenta de que había desperdiciado su vida y que todo su viaje no hizo más que dejarlo con un sabor amargo de derrota pero el mensaje de la serie se encuentra ahí en ver cómo se recompone lentamente de todos sus remordimientos y heridas y poco a poco abandona el odio y el resentimiento que estaba destruyendo su vida la serie nos plantea que este vacío si bien puede destruirnos también es una herramienta una herramienta para mejorar y abandonar esas cosas que nos hacen sentirnos miserables porque al estar vacío podemos llenarnos con cualquier cosa y es nuestra responsabilidad como seres humanos elegir con precaución a qué vamos a dedicarle nuestra corta existencia y en el caso de Thorfinn deja dedicarle su vida al sufrimiento y al odio y se le dedica a crear un paraíso para toda esa gente que no puede vivir en la cruel sociedad en la que se sitúa la serie nos muestra a lo lejos que puede llegar a la voluntad de una buena persona bien intencionada inspirando a los que lo rodean con su esfuerzo y hasta evitando un conflicto bélico a base de su estoicismo y determinación lo que antes era un esfuerzo por generar sufrimiento y dolor ahora lo era por evitarlo por mejorar la vida de las personas que ama y le dan significado a su vida Vinland Saga nos dice que nunca es tarde para cambiar que nos demos el tiempo para sanar pero que nunca paremos de movernos y que al llenar nuestro vacío con algo edificante podemos crear un mundo mejor para nosotros mismos y para todos los que nos rodean nos muestra la esperanza y la oportunidad que se encuentra detrás de la devastadora sensación de estar vacío